Lluvia de Amor Un proyecto familiar que empezó hace cuatro años, en el cual tratamos de beneficiar a varias personas de escasos recursos, en especial a los niños. Nació hace cuatro años en el corazón de mis hermanos y nuestro, para poder empezar con este proyecto, pues lo empezamos un 17 de diciembre en el 2010 y pues decidimos que nuestros regalos de Navidad los íbamos a entregar a los niños que veíamos en nuestra sociedad. Como parte de la preparación de estas actividades, la familia organizadora envía cartas a personas individuales, familias y empresas para solicitar el apoyo que se requiere y así llevar a cabo cada evento que consiste en realizar dinámicas en donde los participantes reciben premios, realizan presentaciones de actos y obras de teatro, entre otras actividades de entretenimiento. Tratamos de que se involucren en juegos donde puedan competir y también mamás con sus nenas también, también hacemos dinámicas entre familias, se lleva una obra o ya sea payasitos para que ellos tengan un concepto de lo que es Navidad, Navidad un verdadero amor, un refugio, una entrega, en medio de la sencillez que se sepa que se puede vivir en paz. Hemos invitado a muchas personas a que se involucran a este proyecto donde hemos visto respuestas positivas, estamos trabajando en este momento de entregar cartas a familias, a personas que conocemos, amigos, empresas que han confiado en nosotros y nos apoyan y a partir del 30 de noviembre se empieza a recaudar este apoyo para ya poder organizarnos en la distribución a los lugares que vamos. Además los organizadores hacen la invitación para que más vecinos o amigos puedan acercarse a realizar su donativo, mismo que busca llevar sonrisas a niños de diferentes comunidades. Nosotros lo que pedimos es ropa de niños en buen estado, juguetes nuevos o ya sea usados, pero siempre hay usados en buen estado en casa que niños pues ya no los quieren en casa, pues ahí se utilizan otros niños, los reciben con mucho agrado y también ropa para señoras, ¿verdad? La pueden dirigir a Cuarta Avenida 7-36, Zona 1, San José Pinula, donde Jorge Solares o conmigo, ¿verdad? Que ahí estamos. Este año todo el equipo que actualmente pertenece a Lluvia de Amor se está preparando con la organización de las actividades, así como la selección de las comunidades que serán las beneficiadas con esta ayuda social. Varias personas se han unido, los niños que son pequeños a veces dicen, mira aquí están mis peluches, danlos a los niños que no lo tienen, ¿verdad? También empresas han colaborado con nosotros, jóvenes del colegio, de la universidad, del trabajo, se han unido a nosotros y las personas realmente han confiado en que podemos hacer un cambio en nuestra sociedad. Pues serán el 14 de diciembre en Aldea La Toma, Jalapa, el 15 de diciembre en Aldea Las Nubes, en San José Pinula y el 21 de diciembre en Aldea Monta Redondo, también aquí en San José Pinula. La filosofía de Lluvia de Amor es compartir durante la época navideña con los demás un poco de lo que se tiene. Para Notivisión 42 con imágenes de Luis Alfaro, reporta Daisy Chitaí. Lluvia, lluvia de amor sobre la tierra.